¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Verdad, Dios! ¡Verdad, Dios! ¡Verdad, Dios! ¡No te imaginas lo que la muerte te trae! ¡Verdad, Dios! ¡Verdad, Dios! ¡Verdad, Dios! ¡L擊 los templos de mi tierra Ahí, Dios! ¡Verdad, Dios! ¡Verdad! ¡Ques lo que lo huyeron de la vida! ¡Verdad! En una noche, dueño de abrigo, y otro en el mar rojo, y en el mar rojo, y ese hombre fue por soberar. En una noche, dueño de abrigo, y de abrigo, y otro en el mar rojo, y este hombre fue por soberto, y otro en el mar rojo, y otro en el mar rojo, y ese hombre fue por soberto. a a a La cuestión de la canción Sus cámaras se fijan en tu luz Si le va a durar Me escucha llorando A su mano ha venido Y en su huevo se volando Y si tú vas a ver Y si lo quieres ver Solo de Dios puede ser de La semilla de la cruz Oh, 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 oh Tu es vacío A mi esposa y tu serita Y se cree Tu vuelvo en el interior Hay fonte y tus ojos ven ¿Por qué? Que te atrapas Y te llevar el poste a dorar ¿Por qué? Para que me esconde Te va a durar el poste Y te va a durar el poste Y te va a durar el poste ¡Aquí estás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Andrés, y el rey ¡Dónde pasamos! ¡Miria, con mi la ley! ¡Y tú ya le metemos! ¡Feluz, y el rey! 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 ¡Feluz, y el rey!